Empieza. Ale, está corriendo el tiempo. Vamos a tres grupos. ¿Cuántos estamos? Creo que 20. 9, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. ¿Cuáles son los grupos de 7 y no los de 6? Pues los primeros... ...los 7. ¿Otro 6? Y los 7. ¿Qué significa? Son como tres casas. La primera casa, la segunda casa y la tercera casa. ¿Vale? Va a ver aro en mitad de ahí, cada uno identificado con un peto. Y va a ver aro en vez de diferentes colores. Uno verde, otro azul y otro rojo. Es decir, si vosotros sois la casa número uno y tenéis el peto verde, los aro nos van a distribuir por el espacio y sois vosotras como una mini casa. Como una... os podéis salvar. Si os van a pillar y encontráis el aro de vuestro color en el espacio, os podéis meter dentro, pero a X segundos nos podéis tirar muchos segundos. Pero tampoco vale que se quede esperando el otro aquí, ¿no? No, no, no. Evidentemente. Dentro de esto lo que he dicho es... No hay en trampa, sí, pero la menos posible. Pero... El objetivo aparte es, si la casa número uno pilla la casa número dos, la casa número dos pilla la casa número tres y la casa número tres pilla la casa número uno, el objetivo aparte es que si vosotros tenéis que pillar a esta casa, tenéis que coger la pica, es decir, la pica de la bandera, ¿vale? Como si fuera la bandera. Y tenéis que coger la pica que estaría ahí en su casa y traerla a vuestra casa, por decir así. Si lo conseguís, no vale ni agarrar la pica, el que esté defendiéndola no vale agarrarla, ¿vale? Vale, vosotros la casa número dos, ¿vale? Fair play. Pues si te pillan... Si te pillan... Lo lleváis ahí... Y una pica, ¿vale? Y una pica, ¿vale? Y una pica. ¿Vosotros lo robamos la casa número dos? Vale. ¿Qué? Si te pillan... Eso es. Y con dos lo es. Lo lleváis ahí... Lo lleváis ahí... Lo lleváis ahí... Sí. El trabajo número que yaALD... No, permigo. Oscar. 2isson. A ver, ahora voy a poner mi bandera en el techo, Porque no las voy a poner ni uno. Pues, es que me voy a poner la capa. ¿Yo, me voy a poner el знаю. Eh... ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Edie? 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 ¡ADELÍ! ¡Edie? ¡Edie esa gente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Los que están siete, pero uno no tiene que terminar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y los que están seis, o tres? ¿Y el pareja? Bueno, lo tengo solo. ¿Tres parejas? ¡Gracias! 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 Una, solo, que estáis acuerdos. O dos, estáis tres parejas, ¿no? Podemos empezar la única que vamos a escoger el par de ellas. ¿Vale? Lo más que le voy a hacer por él. Un saludo, lo más que le voy a hacer por él. ¡Gracias! 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 ¡Equipo, equipo! ¡Vamos! ¿Lo van a robar? ¡Equipo, equipo! ¡Gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¿De acuerdo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, venga, caña de España! ¡Ale, venga, caña de España! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale, venga, caña de España! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!